Ha solicitado un punto de información asambleísta Fernando Calla. Y ahora los señores asambleístas de Alianza País y más todavía de la Revolución Ciudadana apoyen este cambio que era injusto, que era inconstitucional y que lamentablemente porque se vivía en el país una cuasi dictadura se afectó los legítimos derechos de los trabajadores, del sector petrolero y del sector de las telecomunicaciones y nadie dijo nada. Yo estoy seguro que aquí en este pleno seguramente hay algunos asambleístas que precisamente aprobaron esa disposición discriminatoria y anticonstitucional. Así que de mi parte, señor Presidente, un saludo cordial a los asambleístas que ahora se dan cuenta que cometieron una equivocación, que cometieron una injusticia con los trabajadores y que ahora van a enmendar esa falla. Y también desearía con su veña, señor Presidente, que se lea el artículo 2 de esta modificación en la parte pertinente de la reforma al artículo 64 de la circunscripción especial amazónica, porque a mí personalmente no me da ninguna idea clara de qué es lo que se pretendió en esta reforma. Como está redactado este texto, no tiene ningún sentido, a menos que la señora Presidente de la Comisión o alguna persona que forme parte de esa Comisión me pueda explicar. Por favor, señor Presidente, si usted autoriza la lectura. Señora secretaria de lectura, el artículo antes citado. Con su veña, señor Presidente. Artículo segundo. Reformese el numeral 1 del artículo 64 de la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica de la siguiente forma. El 60% de regalías incluidas las que podrían pagarse anticipadamente. El 3% de venta en contratos de prestación de servicios. Hasta ahí lo solicitado, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Yo desearía, si algún asambleísta aquí en el Pleno puede explicarme esto, que me explique. Porque yo estoy seguro que si los asambleístas, todos los asambleístas leen ese texto, no lo van a entender. Y eso es lamentable que desde la Comisión venga un texto que es inentendible. Le agradezco mucho, señor Presidente. Gracias.